Bienvenido, mi gente, a otra entrevista exclusiva aquí de Chicago Line Music. Esta vez tenemos aquí a Angelo, doble R. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? En la casa, activo, papi. Activo, saludo. Mi amigo, el nombre Angelo, doble R. Para la gente que no te conoce todavía, ¿qué significa? ¿De dónde salió el nombre? ¿Cómo sacaste el doble R? Angelo, Angelo R.R. La gente lo confunden con una marca de carro y eso, pero en realidad es mi segundo nombre y mi apellido. Angelo Rubier Reyes. Entonces, para abreviarlo, se quedó Angelo R.R. Perfecto. Y háblanos ahorita de este tema que estás sacando, que se llama Mano en el Piso. Sacaste un remix. Háblanos de ese nuevo tema, por favor. Así es, nada. Ese tema fue un tema que la primera versión de ese tema fue hecha con el Tiger. Artista cubano, Nesty y Axel Rulay, artista dominicano. Entonces, ese tema fue viralizado en Cuba, fue viral en Miami. Y así fue que llegó a los oídos de Braille y Yaui. Entonces, yo y Braille teníamos una conexión con una amistad de por medio. Perfecto. Y óyeme, acerca de ese challenge que sacaste, acabo de ver el Instagram. Veo un challenge que estás tirando ahí 500 pesos para los que tiran la mejor. Así es, así es. A todas las mamichulas que se van a darle duro hasta el piso. Las que suban su video picante y que se va a hacer el regalo. Yo también quiero ganarme los 500 pesos. Bueno, tú sabes, sube tu video, ponte una peluca y empieza. Dale, dale, dale. Bueno, unas preguntitas que yo puse ahí en mi página para la gente que te quería hacer unas preguntas. Y una de las preguntas que aquí me querían conocerte de ti. Acerca de ti, cómo saliste de Cuba o si naciste de aquí. Explícanos un poquito de tu background. No, yo nací en Cuba, yo nací en Cuba y a los 11 años vine para acá, para Estados Unidos. Estoy viviendo en Miami. Ok. Y aquí que te veo bastante también en tu Instagram, veo mucha conexión también con Ovi, con Baby Alien. ¿Cómo es tu relación con ellos? Ovi es familia, aparte de la música, tú sabes. Nosotros tenemos una relación fuera de la música, sabes, otra cosa. ¿Y algún disco o alguna música con Ovi? ¿Algo viene pronto? Sí, ya, próximamente. Lo próximo que vamos a estar sacando para la calle es un tema con Misha y con Ovi. Es lo próximo que vamos a estar sacando para la calle. Y yo sé que ya estás promociendo bastante esta canción, pero ¿algún disco, alguna fecha, algo que tú vayas a tirar un álbum, algún disco? Cuéntanos, ¿algo sorpresa? Por ahora, por ahora vamos a estar soltando single, single, por ahora, tú sabes, no, no, tengo, tengo para hacer el álbum, pero no vamos a soltar el álbum todavía. Por ahora vamos a estar trabajando single por single, tú sabes, hasta. Está bien, está bien. Y ahora también, bueno, las preguntas que aquí me hicieron, bueno, ven tu gente, tu Instagram y también con, con Carlos, te ven con la Judy. Y tú sabes, los haters dicen, oye, ¿cómo saca tanto dinero? Y para los haters, a ver, dile, ¿cómo saca esas Judy? ¿Son real o son pecas? A ver. No, eso es a la imaginación del que quiera hablar. A la imaginación del que quiera hablar, tú sabes, eso son cosas que, que, que van con el artista. Ah, ok. Y ahora, una de los artistas cubanos, porque yo sé que ya eres tú cubano y háblame un poquito de, bueno, yo puse en la pregunta. Pero aquí somos real, aquí somos real, aquí no usamos feca. Claro, a mí me dijeron que el reggaetón cubano que lo llaman el reparto, ¿verdad? Una preguntita acerca de eso. ¿Tú qué crees? ¿Por qué el reggaetón cubano no ha salido tan duro como ha salido, pues, si te te veo, de en voz de Dominica Rapunzel? Claro, porque no ha salido completo así afuera, porque el palabreo de nosotros los cubanos, ¿sabes? Nos limitamos como en la forma de hacer los temas y las canciones, porque se lo dedicamos solamente a un público. ¿Entiendes? Se lo estamos dedicando a un público que escucha la jerga de los cubanos. Entonces, otros países no entienden qué es lo que están hablando los cubanos, ¿me entiendes? Como hay dichos que en República Dominicana, en España se dicen. Entonces, si tú haces un tema diciendo esas cosas, otros países no lo van a entender. Por eso no se ha expandido como ha tenido que ser. Pero ahora mismo están trabajando bastante en esas cosas, ¿me entiendes? Vale. Otra cosita que también pusieron en los comentarios, que si tú sabes, la gente quiere saber, quieren oír tu opinión acerca, ¿qué piensas de lo que sacó recién Rosalía? Una canción usando el sample de Sao, ¿qué tú piensas de artistas de Europa usando estos ritmos del Caribe? ¿Alguna opinión acerca de eso? No estoy... Me entero por ti, oíste, para serte sincero. Me entero por ti. No he escuchado eso todavía. Voy a ver, voy a ver, pero no. No he escuchado eso de lo de Rosalía, lo que acaba de sacar ella. Está bien. Y si tú tuvieras la oportunidad de hacer algún versus, tú sabes eso que es canción por canción con artista, ¿tú harías un versus con qué artista lo harías tú? ¿Con cuál tú te tirarías? ¿Un qué, un qué, un qué? Un versus, o sea, una competencia de yo te iré una canción con otra canción, o sea, amistable, nada de beat, nada de pelear. Ok, 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 ok. ¿Con qué artista tú dirías, man, yo me tiro con este para, porque es sopana, o por si te como obvio, o alguien así? ¿Algún artista que tú? ¿Qué artista? Yo no sé, ahora mismo no, no estoy, no estoy en eso como que, tú sabes, no, no es mi pensamiento ahora mismo, no. La vibra mía no está en eso ahora mismo, voy a serte sincero. Está bien, está bien, no hay ningún problema, pues, alguna vez, pues, de regresar a preguntar la pregunta, ojalá, pues, podamos saber cuál quisieras oír de tus versus. Y acerca de la página, tú sabes, es una página de Chicago, tenemos muchos artistas acá en Chicago, pues, quisiéramos saber. He visitado Chicago, he visitado Chicago. Sí, no sé si tú quisieras, si hubiera oído, hay 290, efectivo, el flow de más allá, no sé si has oído alguno de esos artistas, hay otro artista que a lo mejor a ti te gusta, que desde Chicago, que a lo mejor le quieras hacer un collab, o todavía, ¿cómo sería eso? Ahí voy a estar, ahí voy a estar, ahí voy a estar chequeando ahora que me dice, ahora, ahí voy a estar chequeando ahora que me dice esos nombres, voy a estar, voy a estar chequeando. Pero así de, 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 de Chicago, eh, artistas latinos, no conozco así como artistas latinos, ¿me entiendes? Sí, en Chicago, la mayoría es para aplicarte y hacerte una aplicación muy rápida en Chicago, bastante latinos, bastante boricuas, y los clubs les encanta el reggaeton, tú, obviamente, si tú empiezas ya a subirte bien duro, es segurísimo que van a hacer un request y van a quererte a verte allá. Otra pregunta, otra pregunta, me dice, que me pusieron aquí en el comment, tú sabes, dile, pregúntale, pregúntale a Angelo, oye, si, porque él sabe, tiene un montón de mujeres, fanas y todo, ¿qué harías? Como lo que pasó con Drake, con lo de, 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 que puso el serachi, el hot sauce en el condón, tú lo, tú vas a estar caminando con un hot sauce también. No, es que yo estoy buscando ahora mismo online, online, dice que él empezó a vender un condón con eso, yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Sí, no, pues ya sabes, hay que cuidarse, si no ser famoso, te va a ayudar. Para que vayan probando, para que vayan probando qué fue lo que sintió Drake, qué fue lo que sintió la chica esa, tú sabes, para que no tengan más curiosidad. Y, ¿cómo tú ves a los artistas cubanos creciendo allá en Florida? Yo sé que ahorita están haciendo un takeover con Ovi y tú. Aquí ahora mismo hay un movimiento bien grande, aquí ahora mismo hay un movimiento grandísimo de artistas cubanos, y, ¿sabes? Artistas de otros países también. Bien, esto, esto ahora mismo está bien prendido en el movimiento urbano. Y de los, y de los productores, ¿algún productor favorito que te guste allá de, sabemos que tenemos a Alex, el ecuatoriano, que está haciendo bastante con todos y todos los artistas? ¿Algún productor favorito que tú le quieras mandar un saludo también, que les digas a la gente, hey, este es el tipo que cuando es de beats, cuando es de productor? No, el brujo, el brujo cuando toca las pistas, ya tú sabes, te embruja la pista, te quedas ahí pegado, que no sabes si estás hipnotizado o te echaron no sé qué. El brujo, el brujo empezó su carrera con Rosguayla, cuando Rosguayla empezó, tú sabes, 2015 por allá con Coscuibel y eso, el brujo era oficial con esa compañía, y fue uno de los que hizo el Choli con Coscuibuela, el Choli más grande que hizo Coscuibuela en su historia. Vale, y la última dos preguntitas que tengo aquí bien rápida, la gente quiere saber, ¿tú estás con alguna relación con Rancho Humilde o porque te ven con bastante... Yo conozco a Jimmy, yo he ido a su casa personalmente, he ido con Obi, yo lo conozco, nosotros hemos hablado y todo, pero no tengo así como una relación de negocio con Rancho Humilde, como, sabes, de trabajo, no tenemos nada, sabes, solo tenemos relación de amistad. Vale, y para el 2022, ¿alguna collab que tú quisieras hacer con un artista que todavía no lo has hecho, con quién lo harías? Pues, un collab que me gustaría que fuera este año, no sé, si está disponible, Teo Calderón me gustaría, me gustaría con el domingo. Duro, duro, duro. Bueno, muchas gracias, Ángelo, por estos minutitos que nos dieron. Gracias a Angie también, y gracias a ustedes, que tengan mucha suerte con este tema que acabas de salir, y otra vez saludos para todita la gente de Chicago Lighting Music, que le mandes un saludo a todita la gente de Chicago. Saludos a toda mi gente de Chicago, saludos a toda la gente de género que están activa, que sigan para adelante y sigan metiendo manos. Muchas gracias, Ángelo, buena suerte. Gracias por el apoyo, papi. Te cuidas. Amén. Ok, entra ahora. Gracias.